Y entonces le dice, hey Papo, este está a 10 lucas Y mira uno igual al lado, que salía 15 Y le dice, ese, ¿por qué vale 15? No, este lo firmó Walter Jardín Walter Jardín, no sé dónde está Entonces, Papo pregunta, y si lo firmo, entonces vale 15 Sí, le dice, préstame un típico paper ¿Qué puso? Walter Jardín Divino Igual, esto en realidad pasó a Parnell Pero nosotros lo adaptamos a distrito de Chardín Bienvenidos, este es el juegue, a mí que es Parú Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!